hola youtube este hoy les voy a enseñar en cómo a instalar el mod to man itens y bueno vimos nuestro minecraft ahorita les voy a enseñar en qué consiste este mod ok yo tengo el texture packs de su arte expande este bueno vamos a ir al mundo en esta es mi casa espero que les guste like y suscríbete bueno el mod trata así aquí este es el mod aquí este aquí te viene por ejemplo aquí puedes cambiar en esta barra de modo ok pues acá en esta s es survival creativo aventurmo yo lo voy a dejar en creativo por ejemplo con este podemos activar la lluvia y empezará a llover y bueno lo que podemos hacer aquí le damos otro clic y se desactivará la lluvia esto también funciona para quitar la nieve ok bueno en este de delay mode o bueno está apagado ahorita pero si lo prendemos con este le damos clic a lo que queremos eliminar y se eliminará ok le ponemos otra vez para que ya ya no ya no esté funcionado y ya ya podemos dar clic y sin que se borre o también podremos hacer esto por ejemplo le ponemos aquí en shift y clic y se eliminará todo ok bueno aquí también por ejemplo dicen este tienen varios artículos ok yo en esta espada y ponemos varios y nosotros decimos ah no quiero que me se me se me quiten entonces le ponemos en save y por ejemplo nos matamos y aquí a ver esperen ya se eliminarán entonces le ponemos en load 1 y se me volverán a aparecer las cosas que tenía y ya para cuando ya no lo queramos le damos clic en el tache y ya se eliminará ese guardado ok bueno en la cabeza de este creeper podemos cambiar la dificultad ahorita está en normal difícil pacífica y fácil yo la voy a dejar en fácil por ejemplo aquí nos dañamos algo y bueno miren también con el success fan miren como se ve el sol se ve padre bueno vamos acá en survival cambiamos y me bajé vida entonces aquí en el corazón la apretamos y nos subirá toda la comida y toda la vida ok voy a cambiar a creativo y bueno este también con este mod podemos controlar el tiempo por ejemplo ahorita está le voy a cambiar amanecer aquí y como pueden ver está amaneciendo le voy a cambiar acá en este sol y estará acá ok y voy a en atardecer el sol obviamente va a quedar de este lado ya está atardeciendo y de noche pues ya lo hacemos aquí está y la luna estará ahí yo lo voy a dejar bueno ahora vamos a pasar a la instalación lo que tenemos que hacer este va a ser ir al link que les dejaré en la descripción y bueno aquí les aparecerá eso y luego aquí le bajamos y acá en download for minecraft 1.5.2 si hay una versión por ejemplo la 1.5.3 o otra aquí se va a actualizar esta aquí y luego aquí ya les va a aparecer la versión que ustedes quieren acá hay otras versiones y bueno nosotros vamos a descargar esta le damos donut for minecraft.com aquí le ponemos tache lo queremos le ponen esperamos los 5 segundos le ponemos saltar publicidad y se nos empezará a descargar este yo lo voy a eliminar este nos pasamos al escritorio aquí yo ya la había descargado pero la voy a eliminar bueno ahora este para ahora vamos a abrir la carpeta.minecraft para los que tienen windows 7 o windows xp windows xp aquí les va a aparecer este un un inicio y acá pueden buscar en ejecutar y ahí lo usan pero para windows 7 perdón aquí les aparece aquí luego aquí les aparece una una barra y aquí escriben este lo que ahorita les voy a decir pero yo que tengo windows 8 le ponemos apretamos la este la la tecla que tiene el signo de de windows y la tecla r ok y les aparecerá esto aquí escribimos porcentaje app data porcentaje le ponemos aceptar ponemos minecraft bin minecraft le ponemos este minecraft a uno les aparecerá punto hard aquí le ponemos en abrir con winrar archive pero a mi me aparece así le ponemos seguir usando winrar archive ya la podemos eliminar no la necesitamos aquí en tomanites lo abrimos y nos aparecerá formatos estos y vamos a seleccionar todos no pasa si seleccionamos el primero que está hasta arriba de los dos puntitos seleccionamos todos y los pasamos acá ok este como yo ya lo tengo pasado no lo voy a volver a pasar pero ustedes lo pasan y con eso ya tendrán el mod instalado metemos al minecraft bueno esto sería todo metemos a la casa le abrimos el inventario y ahí está ok bueno amigos de youtube ya saben like content suscríbanse bueno eso sería todo amigos nos vemos hasta la próxima